Hola gente de YouTube, como ya vio en el título del video, hoy vamos a estar jugando este juego que me lo recomendó Roblox Que son historias cortas espeluznantes turno de noche Supuestamente por lo que alcanzo a ver es un juego de terror Descripción dice, estas serán algunas historias cortas de miedo que te asustarán de pies a cabeza Mantente atento, turno de noche en la ruta 90 Casa de muñecas, desaparición de carry carter, limpiador nocturno, escaleras de horror Pues bueno vamos a entrar a ver que tanto miedo nos puede dar Short, creepy stories, advertencia, este juego puede contener escenas de violencia y gore Luces intermitentes, ruidos fuertes y saltos, si eres una persona sensible sal del juego inmediatamente Pues como yo no soy ni una de esas cosas le voy a hacer click en continuar Y aparece, oye que buenos gráficos tiene Pues en esta puerta dice historias de terror, vamos a entrar aquí Y pues parece que, o sea de terror no le veo una Ah nuevo, ah ok yo creo que se puede como elegir la historia que tu quieres poner Esta es la de la tienda que vimos, que tenia en la miniatura Saben a que me recuerda esto, como a un Oxxo Pero bueno vamos a leer la historia Turno de noche en la ruta 90 te pidieron Ay si quito, todos los eventos y personajes son ficticios Cualque parecido con eventos reales Ay pasa bien rápido el texto Usa auriculares para mejor experiencia No tengo auriculares, o sea si tengo pero Ay me va a flojer a buscarlos Bueno a ver aparecimos afuera de este, o sea es un 12, no se si eso exista Pero o sea aparece un Oxxo Que pues la verdad si viendo la simple vista si se ve bastante como O sea como que pasan cosas raras ahí O sea entrar y dice Hoy es tu primera vez en el servicio nocturno Espero que haya pocos compradores, no dormí lo suficiente Ok parece que yo estoy solo aquí Y aquí esta la copia de las galletas Eh maria Las polvorones que se llaman Golguos, o sea Que las donas que estan aqui Pero que raro que esten o sea así como Todas duras saben como o sea afuera pues De lado de la caja esta esta Cosa que guarda paletas, no se si a ustedes les toco Que había unas paletas que se llamaban Pelapop, no se si todavía existan Ahorita me gustan un chingo Los M&M's todos piseliados Pero bueno aquí lo que tengo que hacer No se que es exactamente La verdad que la tienda se ve como Pues sucia No se si tendre que limpiarla A ver yo creo que no puedo entrar a la caja o si No no Ah si puedo entrar a la caja Me pregunto que lo paso a Dobu Suele trabajar de noche Yo creo que yo soy Dobu no Leer esto A ver Siempre revisa las camaras Mantén las puertas cerradas Ok A ver como veo la camara Ok Saben como se me afuera como Fine at a Freddy Osea como revisar las camaras Asi que no hagan nada Pues en desorden Mas que lo sucio eso Bueno A ver aquí Me aparece esto de tareas Limpia la tienda Ok Si tengo que limpiar la tienda Contra para aca Tengo que limpiar aqui Ciérrate Ok ya Pues no se que mas tengo que limpiar aqui Osea como No veo otra cosa sucia Ah ok ya Saca la basura Eh y donde se la basura A ver me imagino que esta de este Ah ok Si si esta para aca Esta es como la bodega del Oxxo No se si ustedes están entrando a una bodega del Oxxo Les voy a contar algo Muy cerca de mi casa Hay un Oxxo Ay la verdad que se ve muy Tenebroso Bueno Muy cerca de mi casa Hay un Oxxo Y yo pues he visto adentro de la bodega Supuestamente en ese Oxxo Pasan cosas extrañas Osea supuestamente Ok si oyen eso Se oye como un ruido raro Ok Aquí me salia el Oxxo No puedo irme Necesito el trabajo Ay Bueno pues vamos a volver por la otra bolsa de basura Aquí esta Vamos a irla a dejar Que son estos sonidos Si se oye algo raro Ay que era eso Oh mi Oh mi dios Este Mapache Algo así no decía Y ahora que tengo que hacer ahora No ha venido ni un cliente Ok Llegó una persona Bien raro Esta el señor Es raro estar aquí A medianoche Con ese carro Que deposita mucho miedo Porque Si no son de México Osea no sabrán que esos carros Te cuestan niños Supuestamente Y estar con un viejo aquí Que Pues no trae nada En las manos Osea no me va a asaltar Cliente Solo tomaré esto ¿Y como Le cobro? ¿Cómo te Ah Tu debes 17 Cliente Oh no olvidé mi cartera Puedo pagar más tarde Pues los del Oxxo Nunca te quieren dar nada Así que le diré que no Tienes que pagar ahora Que clase de persona eres Lo recordaré ¿Qué pedo? Osea quiere que le dé Las cosas gratis El tipo Bueno lo bueno que ya se fue Ahora no sé Que tengo que hacer exactamente No sé si tengo que ¿Y esto? Eh yo creo que me tengo Que parar ahí ¿No? Haga click Para poner aquí Necesitas recoger Productos del almacén Ok Osea como que en este Oxxo Ando haciendo de todo Osea Mantenimiento Limpieza De todo Ah Tengo que recoger Estos que son Spongebob Si Ah no 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 son Spongebob Son las arcoiris Que son como las Que le siguen del Spongebob No sé si son las Imitación Que la neta Esas son mis galletas favoritas Las Spongebob Originales Pero bueno No a nadie le importa Vamos a venir a dejarla aquí Ah ok Tengo que recogerlas Todas Todas Ay Ay A la verga A la verga Que pedo Son ciego groserías Pero vieron como salió No mames Si me espanté Me espanté culero Algo bien raro Era Ay no la neta Si me dio miedo Vieron como grité Es que wey Salió de repente Y justo les iba a decir Que tenía miedo Que me saliera Algo aquí Ah ahora Me da miedo Entrar para acá Porque me puede salir otra vez Esa cosa Que no sé que era Ni le hallé forma La neta Es que salió súper rápido La que estoy agarrando aquí Son las Las ¿Cómo se llaman? Las Eh Chokis No Son chokis azules Esta es la última caja Que queda Tengo miedo que ver Ay Ay si la agarré Y parecía como si no la fuera agarrada Tengo miedo que me vuelva a aparecer Algo No sé A la verga El vato ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Es un loco Es un loquito ¿Qué onda con el tipo? Ay no 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 va a atrasar el vidrio O algo Por acercarme a él Ay no Lárgate Órale Lárgate A ver A la verga Hueles a primavera ¿Qué pedo? Ay no Esto ya se está poniendo súper turbio Bueno Vamos a dejar esta última caja ¿Qué pedo con el tipo? Se fue corriendo para allá Ay no Mejor me voy a meter Porque no Vaya a venir alguien Me voy a tomar una coca del susto Ya de cuánto susto me ha dado Aquí está la Pepsi Bueno a ver Me voy a meter a la caja Ahí está otra vez el tipo Ah no No es el tipo Pero ¿Por qué camina así? ¿Qué pedo? O yo creo que es una señora ¿no? Pues no me va a atacar esta señora ¿Y qué pasará si Si voy? O sea O mejor Lo pongo aquí desde las cámaras Lo voy a vigilar desde las cámaras La cámara 1 Ahí va Escogiendo las cosas Ahí estoy yo Ven Y aquí está la señora Ok Mis patas están muy raras ¿no? O sea Están como largas de más La bodega Lo de atrás Estacionamiento De afuera Y Ahí está la señora Que como tarda Escogiendo sus productos Sigo esperando a que los escoja Ya tiene como media hora Escogiendo las cosas Y no Se decide Ay no No tengo miedo que Salga algo de la nada A ver ¿Qué va a querer? Se parece a Ternura 68 ¿Qué quieres? Cliente por favor Todo es tan caro Sí Lo siento Pero no sabes con los precios Eres un bastardo Ve nomás Pinche viejo No sé qué voy a hacer ahora Ya que se fue el señor O la señora Lista Limpiar Ya tengo todo O sea No sé qué Qué otra cosa Debo hacer Será que Tengo que salir No No creo que tengo que salir Verdad Porque A ver Voy a revisar las cámaras otra vez Porque No sé No sé qué otra cosa Tengo que hacer A ver No Puede ser ¿Qué pido? Esa puerta estaba abierta ¿No? Esa puerta Yo la había dejado abierta Pero ¿Cómo entró ese tipo? A ver Volteo Ay no sé si voltear Ay no sé qué hacer A ver Voy contra ti Maldita No te tengo miedo Fue Fue como que No abre la puerta Ahí está Sí Fue como para abajo ¿Vieron? Estas cajas No estaban aquí O sí Yo no recuerdo Haberlas visto aquí A ver Quizás se está Como escondiendo No sé Ay no sé Pero esas cajas Yo no recuerdo Haberlas visto ahí Pero Pues bueno Alguien encendió el tambo ¿Qué pedo? Tengo que Me marca algo aquí Ok Tengo que apagarlo Porque alguien Incendió ¿Qué pedo? Haciendo daño Aloxo sería La La niña esa Que vimos ahorita A ver Apagá Apágate 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 Me lo voy a gastar aquí No se le va a pagar Esa madre Ahí según yo Le estoy echando Según yo A ver Voy a tirar Pinche A ver Me voy a meter Gente pues me tuve que salir del juego Porque se me había como bugueado O sea no sé No sé qué pasó Que no podía apagar el tambo Entonces pues yo creo que voy a dejar el video hasta acá Y la verdad es que sí me dio miedo O sea yo dije No me da miedo nada Y sí me dio miedo Porque es que salían las cosas de repente Y bueno pues si quieren segunda parte Díganme en los comentarios Y yo la voy a hacer Porque la neta me va a aflojar A volver a hacer todo lo del inicio Para que se me destrabe Entonces pues ustedes digan Si quieren segunda parte Sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Bye 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 Tur